como están mis suscriptoras y suscriptores de esta porquería de canal Pacheco Galli es un canal dedicado a la tecnología pero lo más va a ser posible para que te entiendas todo el mundazo, todo el barriera que quieras hoy lo que les traigo es un original versus copia pregunté, hice una encuesta si quería que hiciera otro video con los audífonos originales versus copia del iphone 7 en adelante que viene con este conector lo vemos aquí, estas son las copias que están aquí, son los originales que vienen en la caja vamos a sacar las copias, miren una cajita tan representable trae un librito en chino pero antes de ello seguir simplemente acuérdense de suscribirse al canal acuérdense también de darle me gusta al video si quieren que sigan haciendo más videos sobre original versus copia y compartan el video vamos a empezar con la diferencia este que tiene la tira azul, mayormente vienen así son los caramelitas y estos de aquí son los originales vamos a ver las primeras diferencias, la primera diferencia es que al conectar esto al teléfono los carabellas, mayormente lo que he visto, no sé, me cansé de buscar unos que no hicieran eso pero estos carabellitas uno lo conecta al teléfono y aparte de lo conecta al teléfono no suenan simplemente tienen que activar el bluetooth y sincronizarlo para que pueda sonar otra de las diferencias, vamos a ver, no se fijen en mi uña que es que yo me la como si nos fijamos aquí, esto aquí del original, este borde blanco es más redondeado y aquí es más cuadrado este metalcito aquí hay uno que es más alto que otro vamos a ponerlo aquí, si no me equivoco este es más anchito aquí adentro y esto aquí es un poco más alargado vamos a ver otra diferencia más, le digo el carabellita tiene una línea de empate que se nota de lejos a kilómetros miren aquí si buscamos el carabell, el original la línea de empate casi ni se nota señores, miren casi ni se nota si le hacemos así a esto, miren, vamos a ver esperen ustedes ven como se ve ese bollo ahí ven como se ve esa abejaración, ese boquete aquí vamos a ver aquí no se ve eso no se ve al final vamos a ver aquí otro más miren ahí al final como se ve cebollo miren que aberración y aquí eso no se ve, miren miren eso no se ve aquí otra diferencia mi gente otra diferencia más por ejemplo miren estos pines que están aquí vamos a ver estos pines por ejemplo miren aquí uno le pasa una rayita y se siente que tienen los pines pero uno no se siente mucho como el de raster pero cuando le damos aquí eso parece un guayo real parece un guayo otra cosa ustedes ven los pines que están aquí cuando yo lo hago así en la luz por ejemplo vamos a ver el enfoque bien aquí se refleja como si fuera un espejo mirenlo ahí ustedes ven el reflejo oiganme es como si fuera un espejo ven cuando le hacemos a este vamos a ponerlo para hacer el reflejo no no hay reflejo en este no hay ningún tipo de reflejo incluso cuando la luz se refleja en este es como si fuera un espejo también pero cuando se refleja en este nada simplemente nada ven como se refleja eso allá en los pines miren los pines chequen los pines que se refleja la espatulita plática que yo tengo se ve allá al final pero cuando le hacemos a esta vamos a ver vamos a ver no se nota y lo vamos a soltar ustedes ven el carabelita se queda más estropeado que el original miren el original vuelve prácticamente a su misma forma el carabelita se queda más doblado aparte de eso oigan aquí este es el sonido del carabelita y este es el sonido del original no se si se escucha vamos a acercarlo original carabela original carabela miren ahí le damos aquí carabela original carabela original miren el micrófono la letra es como más desgastada más fina aquí miren ese boquete ahí aparte de eso viene la línea y aquí no se nota línea en el original miren en el original no hay hoyo no hay boquete no hay nada y no hay línea de empate que se note en el carabela la línea de empate siempre son más gruesas miren aquí cómo se nota a legua ustedes le pasan el dedo y hasta se pueden arrascar con eso el original el carabela la letra aquí está mejor hecha que aquí este se nota más lo de adentro que a este la malla más como más visible por dentro que esta que cosa cualquier duda o comentario simplemente lo pueden dejar aquí debajo y a este chequeando mis redes sociales facebook twitter y también instagram como arroba pacheco gallet que ahí yo vivo subiendo todo tipo de disparates voy subiendo tips noticias y cualquier cosa el que quiera que dé de su saludo lo puede dejar aquí debajo y nos vemos en un próximo vídeo si comienzan a ganar de hacer mi otro vídeo de botón chau chau chau